Hola, bienvenidos una vez más a Nuevamente, les doy la bienvenida, mi nombre es Estefanía Castro, soy psicóloga de profesión y bueno, estoy aquí haciendo lo que más me gusta, hablar sobre psicología, pero también basada en la palabra de Dios. Les cuento que para este video pensé mucho sobre hablar sobre esto, he tenido la oportunidad de conversar con varios jóvenes en los últimos tiempos y he encontrado un común denominado, en jóvenes más o menos entre los 14 o 18 años, en donde nacen una cantidad de preguntas increíbles, impresionantes, porque es justo la edad en donde empieza la búsqueda de la identidad, de esta identidad que tenemos, hasta ese momento ha sido la identidad creada por mis padres, más o menos hacia este tema de los 12 años, 13 años empezamos a cuestionar, a preguntar si realmente todo lo que mis papás me han dicho es verdad, o empiezo a decir, no papá, lo que tú me estás diciendo no es cierto, yo pienso que es esto, empiezo a llevar la contraria, empezamos a generar propios conceptos, a construir nuestras propias ideas de lo que es la vida. Y entre muchos de esos a veces somos los cristianos, y eso hablamos específicamente de cristianos, que siempre le hemos enseñado a nuestros hijos a adorar al Señor, que la verdad es el Señor. Pero tenemos que tener tanto cuidado en esa línea que podemos cruzar entre lo que es enseñarles a nuestros hijos una relación con Dios y la religiosidad. Tema candente, ¿sabes? Tema candente porque la religiosidad a veces nos lleva más bien a perdernos, y nos lleva a que nuestros hijos en vez de ver a Dios, empiecen a ver al papá cansona, a la mamá que no los entiende, porque entonces nos empezamos a pegar esa una cantidad de reglas y normas impuestas por humanos, que en realidad a veces, a veces no tienen nada que ver con Dios, muchas veces tienen más que ver con nuestros propios temores de lo que le pueda pasar a nuestros hijos, de lo que pueda pasar allá afuera. Y en vez de entrenarlos, entrenarlos para ese mundo que está allá afuera, que nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos para que sean capaces de enfrentar justamente todos esos retos y aprendan a decir sí a lo que deben decir sí y no a lo que deben decir no. Estamos empezando a volvernos papás encerradores, entonces solamente los queremos en la casa, solamente queremos los amigos que nosotros elijamos, solamente queremos que escuchen y vean lo que nosotros queremos y no, no, mira, no es la forma correcta. Acuérdate cuando tú eras joven, de cuando fuiste niño, cómo fue tu niñez, cómo fue tu juventud, si te prohibieron muchas cosas, cómo te habría gustado que fueran, cómo te habría gustado que tus papás fueran. Es tan importante ponernos en la posición del joven, en una etapa en la que su cerebro aún está en desarrollo, en donde están en una etapa de exploración tan fuerte de experiencias, porque buscan experiencias en donde nosotros seamos capaces de brindarles a ellos esa apertura a esas experiencias que necesitan. No es acortarles las alas, no podemos acortarles las alas. Ser cristiano no significa acortar las alas, es todo lo contrario. Ser cristiano implica volar muchísimo más alto, porque somos águilas. Entonces, si siempre estamos hablando de la semejanza del águila con respecto a nosotros como hijos de Dios, pues debemos hacer lo que hace el águila. El águila empieza a botar al aguilucho de su nido, luego va y lo recoge y lo lleva al nido nuevamente y vuelve hasta que el aguilucho aprenda a volar. Pero no lo tiene todo el tiempo encerrado en el nido bajo sus dos alas. Dale la oportunidad a tus hijos y a tus hijas de mostrar que ellas y ellos han aprendido lo que tú les has inculcado. Confía en lo que ya tú has hecho, el trabajo que tú has realizado. Porque si no estás permitiendo que ellos muestren que tú les has sido útil para su vida, para sus tomas de decisiones, para todo, entonces estás dudando de tu propia enseñanza. Partiendo de un hecho, estás dudando de la existencia de Dios con tus hijos. Tus hijos son los que te van a dar la posibilidad de ver la gloria de Dios manifestada en ellos. Estamos criando guerreros porque los tiempos que vienen no son fáciles y estamos criando una generación que se tiene que levantar con mayor fuerza porque los retos que está dando este mundo son aún mayores que los que nosotros hemos enfrentado. Entonces no podemos encerrarlos en las cuatro paredes de nuestra casa esperando que no, que a ellos no los toque nada, que a ellos no les pase nada, que ellos no tengan que tomar decisiones, que ellos no puedan equivocarse, que ellos no puedan hacer nada de lo que se supone que a esta edad es lo que debe suceder. No podemos dejar que nuestros hijos se conviertan en frágiles, a los que no se les puede decir nada, a los que cuando se vayan a equivocar en su adultez, les va a dar miedo a equivocarse porque nunca les dejamos tomar decisiones adecuadas. De las decisiones que están tomando, de todo lo que están haciendo, porque ellos tienen un banco de datos aquí en su cabeza, de todo lo que tú les has enseñado durante todos esos años. Ocupate tú, madre o padre de hijos pequeños, de llenar ese banco de datos con la información necesaria. Ocupate de tu hijo cuando está pequeño, que es el momento en el que lo estás preparando para que a los 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años ellos tengan las herramientas para enfrentar este mundo que está aquí afuera, para enfrentar estos nuevos retos que ellos van a asumir, porque en esa etapa ya no nos van a tener a nosotros ahí todo el tiempo, todo el tiempo como cuando tenían 3, 4, 5 años, en donde ellos nos pedían que les diéramos la comida, que nos bañáramos, pero les diéramos que hagamos todo lo que se hace por un niño. Antes nos van a pedir independencia, nos van a gritar, por favor. Cuando digo gritar no lo digo en el modo literal, sino sus acciones y su forma y sus etapas. Van a decir, por favor, permíteme vivir lo que necesito vivir. Permíteme tomar decisiones. Confía en mí, confía en lo que has hecho en mí. Construyan confianza con sus hijos, por Dios. Construir confianza. Construyan canales de comunicación. Construyan. Esas son las bases de una buena relación entre padres e hijos. Comunicación, confianza. Que tú sepas dónde está, que tú sepas qué va a hacer, que tú sepas lo que está pasando con él o con ella. Que tú sepas que todas las cosas que están haciendo están bien. Que tú sepas que si va a salir en la noche no importa si va a salir en la noche. Que sabes que va a hacer las decisiones adecuadas. Que sabes que lo que tú le has enseñado en ese momento va a prevalecer. Y que en ese momento es justamente cuando tus hijos empiezan a hacer luz en medio de las tuñuelas. Porque de pronto no estoy diciendo una discoteca, pero sí estoy diciendo un lugar al que van a querer ir a cenar con sus amigas, con sus amigos, a las casas de sus amigas y sus amigos. Y es el momento en donde ellos van a verse enfrentados a decir sí y no. Y en donde van a tener esa capacidad y esa madurez para demostrar y demostrar a sus padres que el trabajo que han hecho está muy bien. La palabra de Dios dice que como hijos debemos honrar a nuestros padres. Pero la palabra también dice que no debemos airar a nuestros hijos. Permite que tus hijos vuelen, permite que tus hijos se lijan, permite que tus hijos tengan una vida conforme a Dios, pero no en la que tú seas el principal amputador de alas. No cortes las alas. Engrandece esas alas y permite que vuelen y confía en tu Creador. Confía en Dios del trabajo que tú has hecho y confía en que Dios se hace cargo de todo lo que nosotros tenemos. Primeramente nuestros hijos. No tengas miedo, no tengas temor, porque si estamos en miedo y en temor quiere decir que no hemos sido perfeccionados en el amor. Y el amor es Jesucristo. Esta es una reflexión que quería hacer desde hace bastante tiempo. Creo que hay mucha tela por cortar aquí. Creo que esto es solamente el comienzo. Pero esto es una voz para padres y para hijos. Tu hijo responde a la confianza que te dan tus padres y ustedes padres. Denme a sus hijos confianza para hacer lo que corresponde. Yo declaro en el nombre de Jesús, familias bendecidas, padres e hijos bendecidos, con comunicaciones excelentes. Declaro que todo ataque del enemigo en contra de las familias de las relaciones familiares es atado y encadenado, Señor, y no tiene ningún poder sobre las familias de nuestra iglesia en el lugar santísimo. Declaro la paz de Dios sobre los padres, sobre los hijos y confiando en que, Señor, tú eres quien le da sabiduría a los padres para criar a los hijos, Señor, de la manera adecuada, principalmente para que sean amados y enamorados de ti, Señor. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos vemos en nuestro próximo encuentro nuevamente. Espero que para ustedes haya sido de utilidad esta información y nos vemos en la próxima. Chao, chao.